¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y la verdad, chicas, estoy súper emocionada, súper contenta. He estado un poco preocupada porque les conté que mis ojos me han estado como... Empecé con los oídos y yo no sé si es una infección de la gripe que no me dio la gripe, como que me quiere dar. Es que sinceramente yo pienso que son estos fríos, chicas, que el frío está helado. El día de ayer estuvo helado y tuve que hacer muchas cosas. Les cuento que no me llegaron los zapatitos, no me llegaron los zapatitos. Estuve esperando los zapatitos con sus calcetitas, no me llegaron, amiguitas. Tuve que ir ayer en todo el mola, de pies a cabeza. Y bueno, gracias a Dios encontré los zapatitos, encontré las calcetas, ya terminé. Y les voy a estar enseñando, yo creo ya, primeramente, Dios allá, chicas, todas las cositas, las de la niña, las mías, las de nosotros, todas las cositas que compré porque ya ahorita, amigas, ya el tiempo se me vino encima. No sé por qué, amigas, todo se me va bien rápido. Y bueno, chicas, pues les contaba de mis ojos. Este, he estado con, mis oídos se recuperaron y yo creo, yo pienso que es de lo mismo. Todo está conectado, ¿verdad? Y bueno, ayer me compré unas gotas porque estos fríos están helados, helados. Entras a la tienda bien caliente, sales al frío. Me compré también unos lentes, unos lentes en la Walmart que no tienen aumento. Tienen creo que 1, 1%, se dice, no sé, no estoy familiarizada con los lentes. Y bueno, chicas, me compré unos lentecitos para cubrir un poco el frío en la noche porque pues no me puedo poner en la noche lentes de sol, ¿verdad? Y bueno, amiguitas, pues me voy, me voy, me van a acompañar. Fíjense que me quería poner las uñas, pero no me voy a poner las uñas porque me gusta ponerme uñas. Pero la última vez que me puse uñas, sentí que mis uñas se me hicieron bien delgaditas. No sé por qué. Siempre he tenido así las uñas como delgaditas, pero esta vez estaban más delgaditas. Entonces dije, no, ya no me las voy a poner. Nada más voy a ir a que me arreglen un poquito las uñas. Y sí, chicas, y ya, después regresamos. Primeramente, Dios, parece que ya todo va bien. Bien, todo ya casi está listo. Y bueno, chicas, vámonos, regresamos. Acabo de empacar los líquidos y nos vamos por mi esposo para que nos vayamos al aeropuerto. Vámonos. Ya saben qué, miren cómo se ve. ¿Sí ven? Miren, ay, 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 eso es lo que más me molesta. Esto ya es hielo, amigas. Ay, miren, es hielo. Y tengo que quitarlo. Hay veces que es la nievecita nada más, pero ya cuando está, como les digo, helado, entonces se convierte en hielo. Y ya el este, el parabrisas ya no lo quita. En esta cosa, ¿cómo se llama así, no? Parabrisas. Ay, qué parabrisas. Es lo que molesta, porque esto se tiene que quitar así con estas cosas. Ya llegamos. Ay, ¿qué es esto? Oh, eh, ya llegué, este, me voy a apurar, amiguitas, porque si no mi esposo me va a decir que siempre me anda diciendo que yo me entretengo mucho. Y sí, ya me voy a apurar, miren, 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 pero les voy a enseñar, miren, ay, no. Eso se ve feo. Pero miren, así fue como quedaron mis uñas. Ven, me puse este color, no sé si se vea bien, porque es que aquí la luz. Miren, me puse este color, am, me puse este color, miren, a ver si se alcanza, a ver, chicas. Eh, es un color rosita, es un rosita pastel. Y aquí le puse una florecita, no sé si se vea. Una florecita. Brillosita. Eh, pues por los vestidos que, que me compré, porque son, ay, no se vea. A ver, a ver si aquí, ahí está. Es, ah, ven, estas. Me gustaron las florecitas. Y sí, chicas, me gustó. Este es el mismo que me puse en el pedicure y el manicure. Voy a sacar a mi perrita, chicas. No me puse uñas porque, porque, Wendy, vente, ven, ándale, ven. Ven, vente, ándale. Ándale que ya me voy, mamita, vente, vente, vente. Wendy. Vente, ándale. 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 Apúrate. Todavía estás bien arrumacada, ¿verdad? Todavía tienes sueño. Córrele. Ándale, vente cerca, sí. Ándale. Go, 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 go. Ahorita te doy algo de comer. Me muero de la emoción. Estoy lista. Miren, vean acá atrás ya van mis maletas. Aquí va todo. Miren, aquí va otra maletita. Por acá, aquí va mi mochilita. Mi bolsa. Y bueno, estamos listos, amigas. Les pido sus mejores vibras. Les pido que me ayuden a que tengamos toda la energía positiva para que podamos llegar bien. Primeramente, Dios. Ahorita vamos a... Voy a recoger a mi esposo. Voy, lo recojo. Y sí, amigas, pues ya. Nos vamos. Primeramente, Dios, vamos a estar llegando hoy a la Ciudad de México. Casi a las 11 de la noche. Por ahí, más o menos. 11, 11 y algo. Y esperemos en Dios que todo salga bien. Aquí está bajo cero. Chicas, está súper helado. Y bueno, vamos a ver qué encontramos allá en la Ciudad de México. Vámonos, chicas. Acompáñenme para ir a recoger a mi esposo. Vamos a pasar a comprarnos un cafecito. Y nos vamos hasta el aeropuerto. Let's go. Entonces, vamos a ver o qué haces. Déjame la tienda aquí a mordar. A las 3.26. Sí. ¿Qué hora son? No sé. ¿Tú tienes los otros dos? Sí. ¿Tú los tienes? Sí. Los de Charo. Sí. Ok. Nos estamos esperando ya aquí en Frontera. El restaurante que está acá atrás es, ¿cómo se llama? Frontera Grill, ¿verdad? Está súper rico las tortas, chicas. Y ya tenemos, miren, nuestro juguito de naranja. Y ya tengo hambre. Todo el día ando, ven. Es que mi esposo se lo... ¿Qué hice hoy? A él se le ocurrió trabajar un rato. Es que sí, la verdad, su trabajo de él es, pero, súper, súper ocupado, chicas. Súper demandante. Súper demandante, como él dice. Entonces ya, a hoy, amigas, a mí sí me fue. Como no tienen una idea. Por eso ya ni les estuve enseñando todo, ni estuve mucho con ustedes por lo mismo. Entonces estuve... ¿Está? Por y por. ¿Qué? Entonces, estuvimos, pues, todo el día. Estuve todo el día ahí. Para arriba y para abajo, chicas. Pero ya gracias a Dios estamos aquí en el aeropuerto. Y, bueno, ahorita vamos a comernos una tortita. Y listos para subir al avión, pues, para abordar, ¿verdad? Y primeramente, Dios, lleguemos todos con bien. Gracias a Dios no hay gente, no hubo gente. O sea, que estuvo todo rápido, en los pasos de abordar, las maletas, todo rápido. Entonces ya ahorita, pues, miren, como ven. Es que no pesa. Es que no pesa. Como ven, ¿cuál será la mía, Fila? A ver, vamos a ver. Yo me cortí una torta cubana, a ver cómo están aquí. Y mi esposa es tuya. Mi esposa se pidió. ¿Qué te pediste, eh? Se llama Pepito. La torta Pepito. Ah, Pepito. Y no es el chiste, eh. No, no. Es torta Pepito. Entonces yo me pedí una cubanita. Pero chiquitas, eh. No exagerad. No es esta chiquarada, miren. Uh, aquí está. El tocino le está saliendo por acá. Y bueno, chicas, las vamos a dejar ahorita porque vamos a darnos una buena comida. Ahora sí, chicas, como dicen. ¿Cómo dicen? Barriga llena, corazón contento. Y yo voy feliz. Ya estoy bien llenita, chicas. Ay, sí. Me compré una torta cubana. Cubana, chicas. Ay, me van a reír. Y sí, amiguitas, pues ya estamos a tiempo. No hay mucha gente. Mi esposo aquí viene. Y yo también. Contentos de que ya vamos a ver a la familia. Y vamos a abrazar a mi Fernanda. Que ya tiene casi un año, ¿verdad? Ya quiero verla. Ya queremos verla. Y bueno, chicas, pues ya vamos aquí en camino. Pues vamos. Y yo vengo tan cómoda, miren. Traigo pants, y mis tenis, y mi sudadera. Bien cómoda. Siempre traje mis shorts, ¿verdad? Sí. Sí, amigas, porque cuando viaja uno, ustedes saben que entre más cómoda vayas, es mucho mejor. Ay, se siente lo helado, fila. Sí. ¿Dónde pasaremos al baño? Yo quiero hacer pipí. Aquí está uno. Pues sí, pues vamos al baño. Allá va a haber cerca también, ¿no? Sí, ¿seguimos caminando? Tiene que haber. Allá está otro. Ah, que entonces hasta allá, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, chicas, ¿en cuántas horas? ¿Tres? No sé. ¿A las 11? ¿Qué horas son? ¿Como las 6? Son las 7. ¿7? Casi 4 horas. Como 3 horas o algo. Ajá, casi 4 horas, chicas. Primeramente, Dios, en 4 horas nos estamos viendo ya cuando estemos bajando en el aeropuerto Benito Juárez. Bye. Bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.